Buenos días. Yo vi café ahí afuera. Espero que todos hayan tomado café y estén bien despiertos para esta presentación. Buenos días. Alguien tomó café. Muy bien. Gracias Jorge por la presentación. Solo hay un pequeño detalle. Si ustedes ven el slide, dice, no dice Álvaro, dice Russ White de LinkedIn. Yo tengo un perfil en LinkedIn y estoy conectado con Russ ahí, pero yo no soy Russ White y no trabajo en LinkedIn. Russ no pudo venir por cuestiones de fuerza mayor y entonces esos son los slides de él. Yo lo voy a presentar. Si tienen alguna pregunta, por favor, vayan a LinkedIn y le preguntan a Russ. Entonces, imagínense que yo soy Russ. Es lo más importante. Cualquier cosa que yo les diga correcta es porque soy Russ y sobre todo las equivocadas, pues también. Entonces, la idea de esta presentación es hablar un poco del estado de software abierto para enrutamiento y un poco de desagregación. Un poco de la motivación y de lo que estamos viendo que Russ ve y, bueno, todos vemos en la industria, es que debido a la desagregación que estamos viendo y la posibilidad de construir nuestro propio enrutador, nuestro propio switch, es que vemos más y más actividad de software abierto a todos los niveles. Entonces, voy a hablar de algunas formas de construir nuestros propios dispositivos desagregados, de quiénes son algunos de las personas o de las compañías que están en el ecosistema. Y también lo que queremos es aprovechar para hacer una, digamos, breve presentación de un proyecto relativamente nuevo en el Linux Foundation que se llama Free Range Routing, que es un stack completo de enrutamiento que ha cobrado mucha importancia, sobre todo en los últimos seis meses desde que es un producto oficial. Ok, entonces, en los últimos años hemos visto un cambio significativo. Un cambio significativo que va impulsado por diferentes fuerzas. Toda esa historia de SDN o en realidad cualquier cosa definida por software, no solo redes, seguridad, pues cualquier cosa que se imaginen, va cambiando lo que es el panorama y la arquitectura de las redes. Las redes, pues siguen siendo distribuidas, pero con SDN o con centralización de definición por software, pues existen componentes que vamos a controlar o vamos a poder manejar algunos de los componentes, algunas de las infraestructuras que tenemos en nuestras redes. Esa es una de las cosas que estamos viendo. Otra de las fuerzas es el movimiento hacia lo que se llama un white box, una caja blanca, que es básicamente cajas donde yo puedo comprar ahí en cualquier esquina y le puedo poner un software casi cualquiera. que corre encima. Entonces, esto me da una flexibilidad muy grande para poder construir un centro de datos, por ejemplo, para poder usar y bajar el nivel de inventario que tal vez tengo dentro de mi red. Donde si todas mis cajas son iguales, pues es mucho más fácil manejar y reemplazar y todo ese tipo de cosas. Obviamente, estas cajas blancas, y ahorita vamos a ver lo que se llama un bright box, son una incursión hacia no solo bajar costos en algunos casos, y poder en algunos casos bajar la complejidad, pero entonces influyen a que tengamos esa desagregación, donde el hardware y el software vienen por separado. No necesariamente los vamos a comprar siempre juntos, aunque hay bastantes vendedores que venden estas cajas blancas con su propio software, y el soporte y todas esas cosas. También existe mucho, unido a estas dos primeras partes, mucha actividad, sobre todo reciente, en lo que es el software abierto. Todas las compañías, incluido LinkedIn y Cisco, y todas las compañías que se imaginen, están trabajando en paquetes de software abierto, que desarrollamos software y lo ponemos para que cualquiera lo baje y cualquiera lo use. Entonces, es importante también ver ese cambio, donde ya no solo es, en algunos casos, una compañía, la que desarrolla el paquete de software, sino que son varias las que colaboran en desarrollarlo. Es una parte muy importante de la historia del software abierto, de que no es simplemente un software que yo puedo bajar de internet y que es gratis, sino que pues alguien tiene que mantenerlo por detrás. Y entonces, los contribuidores y los que mantienen el software abierto, son obviamente participantes muy importantes del ecosistema del que vamos a hablar hoy. Y lo otro que está pasando es que tenemos algunos miembros de la comunidad que están construyendo centros de datos a gran escala, hyperscale. Estos son, generalmente vemos gente como Facebook, como Google, Microsoft, Amazon. Esos centros de datos que son increíblemente grandes, donde el uso de white box con software específico para las necesidades de ellos es muy importante, para la operación, para el costo. Ahora, sí quiero decir que esto no es necesariamente para todos. Los recursos que tiene una compañía como Google en cuanto a no solo el área que maneja en el centro de datos, sino la habilidad que tiene de programar, de desarrollar su propio software y crear sus propias iniciativas, pues es muy diferente a lo que muchos de los mortales tenemos la habilidad de poder hacer. Entonces, esto lo que ha causado es que compañías, digamos, tradicionales como Cisco o... ¿Me dijeron que para cualquier lado? Ok, para allá. Ah, tiene que ser para allá. Ok, perfecto. Como Cisco, Juniper o Alcatel, Nokia, quien sea, que generalmente ha vendido su caja integrada con el software, todas esas cosas, pues que vean esta disrupción también pasar. Entonces, si ustedes observan estas compañías, bueno, yo trabajo en Cisco y es claro ver el cambio hacia software que Cisco ha tenido. No solo porque hemos empezado a incursionar más en software abierto, sino porque también tenemos ofrecimientos de caja blanca, también estamos desagregando el software para poder dar posibilidades de que ustedes consuman solo el software, por ejemplo, en cualquier otro hardware. Entonces, vemos donde el ecosistema se expande, donde ya no hay solo varios, digamos, proveedores, sino donde tenemos muchos contribuidores, muchos jugadores dentro de este campo. Bueno, hay algunos, esos no son todos, hay montones de otros. Cumulus, que es el que está de primera y arriba en verde, es uno de los importantes en cuanto a la parte de enrutamiento en software abierto. Ellos han estado empujando mucho las barreras, sobre todo con esta implementación de Free Range Routing, que va centralizando un poco y va formalizando la forma de poder contribuir, de poder desarrollar más software. Una cosa importante es que cuando yo vi este dibujo de Ross, lo que la impresión me da es que vengo aquí con algo sólido, como Cisco, sólido, y pegamos y se rompe. Sí, es un cambio de modelo para muchas compañías, pero esto no necesariamente significa que existe una fragmentación desde un punto de vista negativo. Por un lado, abre más posibilidades de poder contribuir. Abre posibilidades no solo a otros fabricantes, a otros vendedores, a cualquier persona que quiera participar en esto, sino también a las personas que usan estos productos. Y más tarde voy a decir que es muy importante, si ustedes están utilizando software abierto, no solo que lo usen, sino que participen en el desarrollo. Participen en los foros, que contribuyan código, que propongan mejoras, todo ese tipo de cosas. Entonces, en general, si vemos una construcción aleatoria por ahí de un enrutador o un switch, lo que vamos a ver son partes como estas. Esa es la arquitectura de algo que se llama Open Networking Installation Environment. Yo creo que eso se dice 1E o algo así, no sé. Entonces, la idea aquí es que hay varias partes. Si vamos a construir en un software abierto un enrutador completo, lo que vamos a tener son, empezando desde abajo, por ejemplo, vamos a tener la parte física. Bueno, tenemos que controlar las luces que se encienden y se apagan, tenemos que controlar los ventiladores, tenemos que tener algún tipo de plataforma de comunicación que nos abstraiga la parte del hardware con la que podamos interactuar. Tenemos otras partes del hardware, por ejemplo, todos los ASICs, que son los que conmutan los paquetes, tenemos que poder interactuar con ellos. No solo poner un montón de chips y ponerlos y ya funcionan, sino que tenemos que poder interactuar con ellos. Muchas veces, entonces, ya tenemos el sistema operativo cuando vamos para arriba, con un kernel por ahí, y más para allá tenemos el stack de enrutamiento. Donde tenemos la tabla de rutas que interactúa a través de esta capa de abstracción del hardware, con el hardware en sí donde instalamos las rutas en los ASICs, y podemos entonces hacer conmutación de paquetes a través. En el stack de rutas, obviamente, tenemos protocolos normales, BGP, ISIS, OSPF, cualquier tipo de esas cosas. También hay otras, o deberían haber otras facilidades, que no es necesariamente solo protocolos de enrutamiento. MPLS, protocolos de señalización, etcétera. Depende de lo que vayan a hacer. Entonces, es importante que tengan en cuenta qué es lo que quieren hacer o para qué están construyendo esta caja, para que usen el software adecuado. Entonces, vemos que existen muchos, o algunos, o algunos fabricantes, que producen este concepto del white box. Que hacen una caja, X, y que se la venden a cualquiera, para que ponga su software encima. Entonces, los que están ahí a la derecha, Broadcom, por ejemplo, producen cajas que si ustedes van y se fijan, es la misma caja que vende Cisco, que vende Ericsson, que vende Nokia, que es exactamente la misma caja, solo que se pinta de un color diferente. Y nosotros le ponemos un sticker ahí con un puente al frente y se acabó. Es exactamente la misma caja. El software que corre encima es diferente. Entonces, empezamos con la parte de desegregación del software un poco, el concepto de la caja blanca, que es una caja genérica, que mucha gente puede utilizar. Y lo otro que Ross introduce aquí es el término de Brightbox. Sabemos que, si lo traduzco, es una caja brillante. Es brillante, obviamente, porque está pintada de azul de Cisco. Es de Cisco. Las otras cajas de los fabricantes no son tan brillantes. Bueno, ¿cierto? Cierto. El término de Brightbox, en realidad vino de que es un branded white box. Es una caja blanca que tiene una marca en frente. Entonces, yo le compré, como Cisco, le compré la caja a Broadcom. Le pinté de azul, le puse el sticker y se llama un Nexus 3000. Entonces, esa es la caja, estoy casi seguro que esa es la caja que nosotros vendemos de Broadcom. Entonces, cualquier facilidad que ustedes pueden imaginar con los chips de ellos, pues existe en esa caja. Cualquier cosa que puedan hacer en cualquier otra caja, pues probablemente la pueden hacer ahí. La única diferencia es que nosotros le ponemos el software de iOS encima, o en este caso, en XOS, y el fabricante de la par le pone otro sistema operativo encima. Y entonces, creamos esa caja de desagregación, donde ya vienen algunas de las capas de abstracción del hardware, para que podamos interactuar con los chips y los ventiladores y todo ese tipo de cosas. Entonces, encima de esto, encima de esta caja que compré, yo puedo vender el software como, puedo hacer dos cosas, si soy Cisco, por ejemplo, puedo vender esta caja, este Brightbox, que ya viene integrada, o podría hacer un stack y vendérselo a esta parte. Ustedes le compran la caja a Broadcom, yo les vendo el software, y lo ponemos juntos. Entonces, hay muchos fabricantes, incluyendo los grandes que vivimos en esa bola en el centro, Nokia, Cisco, Uniper, Ericsson, etc. Y hay otros que son tal vez, voy a decir, menos tradicionales o pequeños. Cumulus Networks, Big Switch, SnapRoute, etc. Que también pueden, por la misma caja, producir un software específico. ¿Cuál van a escoger? Bueno, depende de qué tipo de necesidades tengan ustedes, depende de qué tipo de soporte, depende de qué tanto quieran ustedes, o tengan la intención de cambiar el software. Montones de consideraciones hay, pero hay muchas opciones de poder hacer esto. Ahora, porque existen diferentes stacks que puedo poner, eso no significa que estos son de software abierto. Como todos saben, el software de Cisco no es abierto. El software de muchas de las compañías tampoco es abierto. Otras sí usan software abierto en sus productos. Entonces, pues, pueden decidir para dónde quieren coger y para dónde quieren ir. Entonces, si nos volvemos a la capa de abstracción de la plataforma o del hardware, esto es una de las cosas más difíciles de encontrar, porque no hay necesariamente muchas opciones. Muchas veces lo que nos encontramos es que cuando compramos una caja blanca, por ejemplo, ya tenemos esa capa de abstracción incluida. O otras veces cuando compramos el software. Entonces, ahí, eso es algo que tenemos que tener en cuenta y tiene que ser importante para poder entender que la caja con el software específico puede funcionar junto. Entonces, no es aleatoriamente que coja un software por aquí y una caja por allá y que funcionan. Lo que tenemos es saber específicamente que podemos interactuar a través de esta capa de plataforma. Eso es más que todo para que tengan una idea de cosas que están por ahí. Y no voy a hablar mucho de esto, pero por ejemplo, hay productos específicos, SwitchD de Cumulus o ASICD de SnapRoute, OpenNSL, es algo que Broadcom usa, P4 de Barefoot Networks. Entonces, depende de la caja que tengan los ASICs o los chips o los que tengan que integrarse, pues hay diferentes software que me ayudan en esa capa de abstracción del hardware. Yo entonces puedo interactuar con el hardware a través de alguno de estos, de este software que está por ahí. Ahora, específicamente a lo que vinimos un poco más, que es los stacks de enrutamiento. Entonces, hay stacks de enrutamiento que son comerciales, Cisco, Juniper, IP Infusion, etc. Que obviamente, pues, sí, los pueden comprar aparte o bien integrados con la caja. Bueno, está el software abierto, Bird, GoBGP es un buen ejemplo. GoBGP, por cierto, ahora más tarde, es un stack que está orientado hacia BGP. Uno de los usuarios grandes de ese software es el nick.r. Y ahora, yo creo que ahora después del almuerzo, alguien del nick va a hablar sobre GoBGP. Entonces, preguntas de GoBGP a él, preguntas de la presentación a Ross. A mí, nada. Ok, muy bien. Ahora, el... Entonces, hay diferentes sabores de software abierto que se pueden usar. Mencioné al principio de que hay un stack relativamente nuevo, que es el stack de Free Range Routing. Se llama. Bueno, Free Range es algo como salvaje, como abierto, como que corre, no tiene restricciones ni nada de eso. Entonces, por eso es que hay como una gallina, no sé por qué eso se traduce una gallina, que es el logo ahí de Free Range Routing. Es un proyecto nuevo, relativamente nuevo, que la fundación de Linux está apoyando. De hecho, toda la gobernanza de hacer los comets y todas estas cosas se hacen a través de la estructura que ellos tienen ya organizada. Esto se vuelve importante porque hay bastantes compañías que se han vuelto a usar este Free Range Routing. Bueno, todos ustedes, estoy seguro que han oído de Quagga. ¿Quagga? Ok, dos veces aquí, ok, perfecto. Quagga es un software abierto que después ha estado por ahí durante muchos años. Free Range Routing es un fork. O sea, se separaron de Quagga y empezaron a desarrollar aparte. Yo no soy un desarrollador, ni mantengo el software abierto ni nada de eso, pero me han dicho que existían montones de problemas, han sido cosas que están en las noticias, en cuanto a poder ir con la velocidad que las compañías necesitan para poder integrar los patches en Quagga y todas estas cosas. Donde lo que he oído de Cumulus es que tenían hasta 3 mil patches por ahí pendientes y no avanzaba. Entonces decidieron formalizar la organización. Sacaron una, este fork de Quagga y empezaron Free Range Routing. Entonces Cumulus tiene una labor importante, pero también hay otras compañías. Ustedes pueden reconocer ahí Big Switch, Orange, que es France Telecom en Francia, Six Wind, ISC, o sea, diferentes compañías que están por ahí. Hay otras más, pueden ir a la página de Free Range Routing y se van a encontrar muchas más compañías que están contribuyendo y que están apoyando este proyecto. Yo sé que una de las razones que Ross quería también enseñar esto, no solo que ha subido bastante en visibilidad e importancia, el proyecto se, formalmente, empezó ahora en abril de este año. Entonces llevamos apenas ni seis meses, sin embargo ya se ve mucho el progreso y la velocidad. Ross es uno de los miembros de la comisión técnica de Free Range Routing, entonces él es el que decide, bueno, entre él y otras personas, deciden algunos de los features principales, el horario de los releases y ese tipo de cosas. Entonces, para que tengan una idea, no voy a ver todo esto, pero el release actual, que se llama Stable 2.0, tiene un montón de features, digamos relativamente nuevos, son cosas nuevas que se incluyeron en 2.0, que no estaban en 1.0 y que obviamente no estaban en Quagra antes de jalarlo para acá. Ahora, pueden ver cosas como BGP y OSPF, obviamente también Free Range Routing tiene soporte para YSIS y si quieren correr RIP. Y algo que han hecho es que tienen una implementación también de EIGRP y hay una implementación de Babel también. Babel es un protocolo que se está estandarizando ahora en el IETF que se usa más que todo en redes comunitarias o redes tipo Manet, por ejemplo. Entonces también hay una implementación de Babel en Free Range Routing. Entonces al abrir la posibilidad de los contribuidores, esto ha avanzado pues mucho más rápido. el release que sigue, que es el 3, obviamente, después del 2, tiene otro montón de features que van por encima. Entonces, de nuevo, para que se den una idea, yo creo, me había dicho Ross, que este tercer release sale probablemente en las próximas 2 o 3 semanas, ya va a estar listo. Entonces, ustedes ven algo ahí que les interesa. Por ejemplo, ahora que veo ahí, está esto de Large Communities, que es un RFC que acabamos de probar hace poco en el IETF. Y ahora, después del MERS, otro incentivo para que vuelvan, no solo la charla de GoBGP, sino que hay otra charla de Large Communities. Entonces, para que vean por qué tienen que usar 3.0, si eso es lo que quieren usar. Aquí también ven, no solo IES y S, sino que USB-FB3, entonces, obviamente, hay soporte de IPv6 y todo ese montón de cosas buenas que tiene Free Range Routing. Entonces, hay varias cosas diferentes, digamos, con respecto a CUAGA. Y mucho es en cuanto a la administración, de cómo se maneja el proyecto en sí, de cómo se manejan los requests, los pedidos para hacer un pool, o para poner código nuevo, cómo se revisan. Hay personas que específicamente tienen el trabajo de mantener el código, y está este comité técnico también, que ha sido electo específicamente para eso, donde existe un poco más de, tal vez, compromiso con el proyecto, que lo que se tenía en CUAGA, digamos, que era un poco más informal. Entonces, esto debería tener un poco más de ventajas o de beneficios a la hora de poder desarrollar software, de tal vez incluir funcionalidad nueva dentro de este stack de Free Range Routing. Y como ya les decía antes, esto es parte de Linux Foundation, entonces, hay otras provisiones ahí que tienen garantía en cuanto a dónde es el código, y quién es el dueño del código, y todo ese tipo de cosas. Por ahí hay un link, ahí abajo, donde pueden, ahí abajo, donde pueden ir a bajar el código, si lo quieren. Parece que todavía no hay paquetes para Debian, Ubuntu y Red Hat, pero si es lo que quieren, pues eso parece que va a venir después. En otras palabras, pueden correrlo no solo sobre una caja blanca, sino que lo pueden correr sobre cualquier cosa. Entonces, eso les da un poco de flexibilidad por ahí, para que lo usen. Entonces, aquí voy a pasar rápidamente algunas de las arquitecturas que terminamos. de las referencias, por ejemplo, el Open Network Linux, que es la referencia, digamos, de construir un enrutador, un software sobre Linux, es algo como lo que ya habíamos visto al principio. Tenemos una capa abajo de hardware, tenemos todos los interfaces, o todas las capas de abstracción del hardware en el medio, y después arriba tenemos el sistema operativo, el kernel, y tenemos la parte del plano de control, todo lo que es el enrutamiento, y otras facilidades por otro lado. Digamos, un interfaz de REST, el prompt para poder configurar, todo ese tipo de cosas. Similar es, por ejemplo, la arquitectura de Cumulus, que es muy parecido, casi igual, donde ellos tienen el hardware aquí abajo, tienen la capa de abstracción de ellos, que es SwitchD, y después el sistema operativo y otras facilidades por allá, donde pueden entonces integrar un OpenStack, donde pueden interactuar con Puppet, y yo creo que Chef, y etcétera, con el enrutador también. Entonces hay otras formas de administrarlo, que es, digamos, importante. SnapRoute, igual, el software abajo, perdón, el hardware abajo, la capa de abstracción del hardware, y después el sistema operativo para arriba. Aquí tienen un poco de, ha sido un poco más complicado, desde mi punto de vista, hay dos buses aquí de RPC, uno para la interacción externa, y otro para la interacción interna, de la capa de enrutamiento. Esto es algo que hace Sonic, que es básicamente lo mismo, solo que no está en el mismo formato. Tenemos la caja, las cajas por abajo, la parte de hardware, las aplicaciones de redes de enrutamiento, etcétera, y otras formas de comunicarse con él, o de interactuar con el enrutador. Recolección de telemetría, ese tipo de cosas. Ahora, todo eso suena muy bien. Bueno, aquí hay otra que va a pasar. Sin embargo, no todo es gratis en la vida. Entonces, existen algunos retos. Es importante que si ustedes van a usar un software abierto, cualquier software abierto, no solo este, que consideren cuáles son las ventajas o posibles desventajas para ustedes, dependiendo de la organización, dependiendo de lo que quieran hacer. Una de las que siempre salen es One Act of Show, que es un solo cuello que es triangular, que es obviamente un punto de contacto. Que es que muchas redes, o algunas redes, pues ustedes llaman a Cisco. Y Cisco le resuelve el problema. Si tienen software abierto, pues, ¿a quién llaman? Sí, muchas compañías venden soporte. Pueden comprar el soporte a Cumulus, pueden comprar el soporte a SnapRout o a otras personas. Un punto que hace Ross aquí es que, pues, hoy en día ya las redes son muy diferentes. No hay muchas redes que sean de un solo vendedor. Entonces, de todas formas, hoy en día no tenemos un solo punto de contacto donde vamos a ir y llamamos a una persona y nos resuelve todos los problemas, sino que tenemos que ir a llamar a diferentes personas. Entonces, eso es cierto. Entonces, hay que considerar esas cosas. ¿Quién me va a dar soporte? Muchas veces lo que eso significa es que yo mismo como operador tengo que darme soporte. Otra cosa importante es que el mercado todavía está relativamente inmaduro. a pesar de que algunos proyectos han estado ahí durante muchos años, este de Freedom Routing, por ejemplo, que se ve que va creciendo bastante fuerte, pues, todavía está empezando. Todavía está cambiando mucho y algunos de los proyectos están basados en una comunidad pequeña, donde hay pocos números de personas manteniendo, pocos números de gente que contribuye. Entonces, hay que pensar en la sostenibilidad a largo plazo. Muchas veces las habilidades que yo necesito para poder participar en una comunidad de estas, pues, son muy diferentes. No solo tener la habilidad de poder manejar una red, sino que también la habilidad de poder programar al mismo tiempo y poder hacer programaciones buenas, escalables, eficientes, todo ese tipo de cosas. El otro reto es la parte de soporte del hardware. Entonces, no todos los chips que podemos comprar de esta forma, de una caja blanca, por ejemplo, tienen el soporte para todas las rutas que queríamos tener. No necesariamente podemos eliminar un router en el core de internet y cambiarlo por una, por una, es como si quitaran uno de los encías de Cisco y pusieran un Nexus 3000 en el core de internet, probablemente no les va a funcionar muy bien. Entonces, hay que tener en cuenta también las posibles limitaciones que pueden tener en el hardware, no solo en el número de rutas, en el número de etiquetas, por ejemplo, están haciendo MPLS que puede soportar, los ASICs, todo ese tipo de cosas. También, lo otro es que puede haber un poco de confusión. Les enseñé ahí un slide donde habían 5 o 6 diferentes capas de fracción del hardware. Entonces, hay muchas opciones que pueden tener. Es importante que puedan escoger la que a ustedes más les funcione. A pesar de que en ese slide que puse de Freelance Routing hay mucha funcionalidad nueva, todavía no está todo. Algo que, lo que eso significa es que, pues, existen espacios todavía no se puede desarrollar más, existen tal vez lugares donde yo quiero usar o no estas cajas donde no lo voy a poder usar porque no tiene la funcionalidad que quiero. De nuevo, es importante que ustedes sean un consumidor educado y que sepan qué es lo que están comprando o qué es lo que están utilizando. Y si van a participar en una, en un, con el uso de software abierto es importante que también participen en la comunidad del software abierto. Porque al ser abierto, pues, hay posibilidades de poder influir en qué se va a implementar, incluso implementarlo ustedes también. Entonces, es importante que pasen su tiempo, que inviertan el tiempo en poder ser parte activa de la comunidad. No que simplemente lo bajen y lo usen porque no necesariamente puede ir en el camino que ustedes necesitan que vaya. de nuevo, preguntas de GoBGP y otras cosas a la gente del NIC. Preguntas de esto a Ross. Ya me dijo Jorge que se me acabó el tiempo. Parece que a Rogerio no le importa que se me acabó el tiempo, pero bueno. Bueno, tenemos espacio para dos preguntas. Ya Rogerio tiene una. tiene una imaginación porque yo dije que se imaginara que yo era Ross. Entonces, me hace la pregunta a mí. Yo pregunto para José para usted. Bueno, es un asunto interesante porque básicamente todo lo que está para Open Source Routing está muy dentro para Web Scales. Empresas como Google, Facebook, Twitter, LinkedIn tienen buena experiencia y desarrollo para esto. Pero una cosa que yo gustaría de preguntar es como hacer para que pequeños y medios ESP o Enterprise puedan transitar para este camino. Porque, por ejemplo, hoy se habla mucho para SDN o NFV y muchas cosas comerciales. Una simple implementación de SNMP v3 es algunas personas hablan de SDN o usan ODM o Open Source Routing. Entonces, su experiencia es como hay una transición para para que empresas que no tengan mucha capacidad, por ejemplo, muchos hablan que para usted está dentro del contexto para Open Source Routing, usted tiene que conocer, por ejemplo, mucho Python o C, o cosas parecidas. Entonces, há una manera tranquila para hacer esta transición para hoy que usted tiene vendos o carras de brands para Open Source Routing o ODMs? Sí, es una observación muy buena de que mucho de esto y como dije al principio está motivado por cosas como SDN o Hyperscale, centros de datos que son increíblemente grandes. La observación es muy buena porque como dije antes los recursos que tiene un Google, por ejemplo, de poder no solo comprar un montón de cosas sino que programar, que desarrollar su propio software, que darle mantenimiento, etcétera, son muy diferentes a lo que una empresa mediana o pequeña puede tener. Sin embargo, también lo que dije fue que es importante que si vamos a ir por ese camino que tratemos lo más posible de meternos dentro de la comunidad que está desarrollando el software que estamos usando. Lo que eso significa es lo que dijiste también, que es que sí, en muchos casos necesitamos personas que no solo entiendan cómo funciona BGP o cómo funciona OSPF, etcétera, sino que cómo el software está funcionando. En otras palabras, conforme vamos, necesitando más funcionalidades conforme queremos que hayan cambios, pues es importante que vamos a interactuar con ellos. Entonces, sí, mucho de eso lo que significa es que hay un cambio hacia la programabilidad de redes, un poco más hacia las habilidades de los operadores de poder ser programadores. Yo todavía pienso que existe un espacio para los dos. o sea, en otras palabras que las personas que operamos redes, que sabemos de redes, que sabemos cómo funcionan, no quiere decir que ya perdimos el trabajo y que ahora tenemos que ser programadores, sino que al contrario, esa experiencia, es una experiencia muy importante porque la gente que tal vez puede programar muy bien tal vez no tiene mucha experiencia en operación de redes y al mismo tiempo. Entonces, es algo que es complementario. El camino, yo creo, es poder hacerse de esos recursos, no necesariamente obligar a los ingenieros de redes de un día para otro hacerse programadores de Python y desarrollar scripts por todo lado y ese tipo de cosas que es posible, pero no es, yo creo que una realidad que todos podamos hacer. Yo no soy programador y yo dudo mucho que pueda en el corto plazo hacerme programador y escribir software escalable y perfecto y todo ese tipo de cosas. Entonces, es un reto importante, es algo que tenemos que considerar a la hora de ir por ahí. No solo que el software es gratis, sino que tenemos que considerar otros costos que pueden existir dentro de la comunidad. Mi respuesta de Cisco es obviamente pues muy fácil, el copio en Cisco nosotros lo hacemos todo. Sí, gracias a todos. Gracias, Rogerio, gracias, Álvaro, Alejandro. Hola, hola. Hola, Ros, ¿cómo estás? Le tengo una pregunta a Álvaro. No, Álvaro no. Mira, bueno, Alejandro Acosta de la CNIC, ahorita que estás hablando de software libre, quería consultarte, creo haberte escuchado decir algo al respecto hace algunos años y quizás tener algún update sobre IGRP en software libre y eso. Gracias. Sí, Free Range Routing soporta IGRP, de hecho, es una historia ahí para que le cuenten a sus amigos en la noche en la fiesta de la CNIC, la mayor parte del grupo de desarrollo de IGRP estaba en Cisco en Rally, donde yo vivo, y entonces la mayoría se fue para Cumulus, entonces ahora casi todos trabajan en Cumulus, entonces ellos desarrollaron el software de IGRP, entonces no fue un software que Cisco desarrolló, y se lo dio, sino que ellos lo desarrollaron, de hecho ahora tenemos al que era el programador principal de IGRP que está programando o está ayudando en el Free Range Routing a que IGRP sea mejor, entonces un stack válido, no conozco otros software abiertos, sí conozco otros software comerciales que tienen IGRP, hay algunos vendedores relativamente pequeños en Asia que tienen soporte para IGRP en algunos lugares, la pregunta que debería seguir es, pero bueno, IGRP no era propietario de Cisco, y la respuesta es no, IGRP nunca ha sido propietario de Cisco, lo que pasa es que la fuerza de ventas no sabe, entonces parece que es propietario de Cisco, pero en realidad nunca ha sido propietario de nosotros, y de hecho ni siquiera lo desarrollamos nosotros, lo desarrolló alguien más y nosotros lo implementamos y pues fuimos los únicos que se nos ocurrió que era muy buen protocolo y yo creo todavía que es probablemente el mejor protocolo interno que existe. Bueno, eso eran las palabras de Russ, por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, un aplauso. Gracias. 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 Gracias.